Ay pero mira como mueve su cintura, ay pero mira como mueve su cadera A esa muchacha le gusta bailar la cumbia y cuando baila luce bien su cabellera Esa chiquilla en los bailes ella es la estrella y los muchachos ya quieren bailar con ella Porque en los bailes ella siempre es la primera y ya bailando todos días en una rueda Y bailaremos todos con ella porque esa chica siempre es la reina Y gozaremos todos con ella porque se alegra en el corazón Y bailaremos todos con ella porque esa chica siempre es la reina Y gozaremos todos con ella porque esa alegra en el corazón Ay pero mira como mueve su cintura, ay pero mira como mueve su cadera A esa muchacha le gusta bailar la cumbia y cuando baila luce bien su cabellera Esa chiquilla en los bailes ella es la estrella y los muchachos ya quieren bailar con ella Porque en los bailes ella siempre es la primera y ya bailando todos días en una rueda Y bailaremos todos con ella porque esa chica siempre es la reina Y gozaremos todos con ella porque se alegra en el corazón Y bailaremos todos con ella, porque esa chica siempre la reina Y gozaremos todos con ella, porque es alegre mi corazón Y bailaremos todos con ella, porque esa chica siempre la reina Y gozaremos todos con ella, porque es alegre mi corazón Y bailaremos todos con ella, porque esa chica siempre la reina Y gozaremos todos con ella, porque es alegre mi corazón Y bailaremos todos con ella, porque esa chica siempre la reina Y gozaremos todos con ella